Desde la tierra Huanca y Sausas, con cariño, Sosimo Bazán, el trovador Huanca. ¡Ey mi baile que yo quiero! Corre el río Mandar, los puentes de mis almoviez. En sus aguas fluyen olas de mis almoviez, sangre echó la hirme del cielo. En las fuerzas de las puertas veo un amor vigoroso y fuerte. Catalina Huanca Madre legendaria Siempre sacan nombres de Huanca y yo y sus pueblos. Pueblos reclaman la justicia, pueblos reclaman la justicia. Canto por mi Huanca y yo, bailo por mi Huanca y yo, pregonando con alegría. Busmulizas y huayno. Canto por mi Huanca y yo, bailo por mi Huanca y yo, pregonando con alegría. Busmulizas y huayno. ¡Viva mi Huanca y yo, bailo por mi Huanca y yo, pregonando con alegría! A mi tierra aguanta